Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante declaración de Oslema Kinosu. Nadie puede hacer feliz a mi hijo excepto Ebru. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Oslema Kinosu, la madre del famoso actor Akin Akinosu, entró en la agenda como una bomba con una declaración que sacudió al mundo de las revistas. Oslema Kinosu concedió una entrevista especial en la que respondió preguntas curiosas sobre la vida emocional de su hijo Akin. Oslema Kinosu llamó la atención con su declaración que decía, nadie más que Ebru puede hacer feliz a mi hijo. La relación de Akin Akinosu con Ebru Sahin, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo, se ha convertido en un tema seguido de cerca por los medios y sus fans. Sin embargo, esta clara declaración de Oslema Kinosu reveló cuán seria y sólida se basa la relación. La emoción está en su punto máximo en el mundo de las revistas con las declaraciones de la famosa madre. Considerando la felicidad de su hijo, Oslema Kinosu respondió preguntas sobre la vida privada de Ebru Sahin y enfatizó que su relación se basa en una base sólida. Después de esta declaración, que cayó como una bomba en la agenda de la revista, la pareja Akin Akinosu y Ebru Sahin se convirtió aún más en un tema de curiosidad. Los fanáticos están ansiosos por conocer más detalles sobre la relación de la famosa pareja. Esta noticia, que pasó a primer plano con las sinceras declaraciones de Oslema Kinosu, parece seguir dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. Adiós.